La cabeza, platicando con los regidores, con su cuerpo de inicio, se ve un fenómeno interesante de un trabajo en común. Ellos destacan mucho por los trabajos que se han hecho en comisión. Se ha destacado también en otras situaciones de que han sido acuerdos por la unidad, que en pocos cabildos se ve esto. Muchos resaltan, aparte de la raza que ha tenido usted por parte de dar la muestra del trabajo, de ser una dinámica casi incansable de diario. Ellos acuerdan mucho que ha habido mucha apertura también, incluso hasta con la oposición. Y esto lo toman a partir de que la ciudadanía es la que manda en Gómez Palacio. ¿Qué es lo que les hubiera platicado usted al respecto de esos meses que se llevan de administración? Creo que ha dejado una importante huella en lo que va ahorita de la administración en Gómez Palacio. Bueno, primeramente, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por recibirnos aquí en este periódico tan prestigiado. Y bueno, decirles a ustedes que nosotros trabajamos precisamente... Ustedes saben que nuestro cabildo, nuestro cuerpo colegiado, que es el cabildo, es plural. Y nosotros estamos ahí trabajando con ellos. Nosotros no... Yo no soy de las que... Este porque este es de qué partido es de otro. No todos son iguales. Todos manejan y temas muy importantes de cada uno de sus comisiones. Yo a veces voy a cada comisión de ellos, cada vez que puedo. Estoy en alguna de las comisiones de las que estoy, sobre todo en la de gobernación. Y me gusta mucho cómo trabajan, me gusta mucho cómo trabajan ellos. Y bueno, a mí me da mucho gusto que ellos vean que hay esa apertura, que hay esa apertura en el gobierno de Leticia Herrera con su cabildo. Ahora, en estos seis, siete meses ya que llevamos dentro de la función pública, quiero decirles que nos falta, y me falta, un tema nada más. Que es de los cinco ejes que yo propuse en campaña. Que fue uno... Bueno, salud. Estamos ya en espera de que nos entreguen el gobierno del estado, el hospital, para después equiparlo, el hospital general, equiparlo en conjunto con el gobierno municipal, para poder tener un hospital digno. Y las clínicas, que ya fueron solicitadas, las clínicas para el medio rural, de un empresario también muy... Pues muy altruista, muy altruista, que le gusta participar en esto. Y bueno, estamos en eso, pero ya es una realidad. El segundo, la pavimentación de los accesos a los caminos vecinales de las comunidades rurales de Gómez Palacio. Ya ya vamos en el tercer bloque de comunidades. Estamos haciendo cinco en el perímetro Sacramento, cinco en el perímetro Centro y cinco en el perímetro La Vida. Fue una petición muy socorrida durante la campaña, ¿verdad? Fue una petición que nos hicieron mucho en campaña, pero que además eso lo estoy costeando con recursos de la familia Herrera, de la propia empresa de mi padre, que en Gloria esté, y la empresa ahora de mis hermanos. Pero eso es lo que me agrada más, que la gente del campo pueda tener sus caminos. Y ahora un agregado más que le acabo de hacer es, en algunas áreas que me lo han pedido, es la pavimentación en los accesos a sus pantiones y ponerles su, se le puede llamar techumbre o su malla sombra en los lugares de descanso. Precisamente ahí en los pantiones, cuando hay algún entierro, pues ustedes saben que en Gómez Palacio, en la comarca lagunera, sobre todo ahorita, la semana pasada ya estuvimos a 40 grados de calor a la sombra. Entonces, imagínense nomás que esta pobre gente vaya y entierre algún familiar y con estos calorones. Pero hay que trabajar, estamos trabajando, estamos trabajando bien. La pavimentación de la, en conjunto con el gobierno del Estado, que siempre hemos tocado las puertas del gobierno del Estado y la mano amiga del señor gobernador, ahí está, del gobierno federal, no se diga, hemos tocado las puertas y ahí está la mano del presidente Peña apoyando a la comarca lagunera, sobre todo a Gómez Palacio. ¿Qué tercer eje sería el otro de los cinco que menciona? El otro eje es el pavimento. Es el pavimento, es un tema muy importante, es un tema muy importante, que viene primero, antes que el pavimento, viene la obra hidráulica. Tenemos un problema muy serio ahorita en Gómez Palacio, que no sabemos, y yo creo que también viene en conjunto con este problema que tenemos de que no desasolvaron los drenajes en Gómez Palacio, y ahorita tenemos un problema serio, que estamos pidiéndole al señor gobernador que lo declare zona de emergencia, por unas dolinas, que son unas abras, que ahorita la más pequeña que hemos tenido ha sido de 18 metros de diámetro por 20 de profundidad, en hundimientos, que puede, se van casas completas, usted puede ir en el coche con su familia y Dios no lo quiera, y se pueda ir en el zona, o sea, declarada área de emergencia Gómez Palacio en este tipo de situaciones. La otra, que es precisamente la seguridad pública. La seguridad, cuando nosotros llegamos en este ayuntamiento, teníamos siete patrullas y cero elementos de la policía. ¿No se concluyó la fase de captación del evento? No, no había, no había nada, no existía, y había siete patrullas de policía. Ahorita quiero decirle que con la iniciativa privada, gracias a la iniciativa privada, gracias al gobierno federal, gracias al gobernador del estado, José Rosa Sáenz Puro Torres, y a recursos propios que nosotros hemos utilizado. Ahorita tenemos alrededor de, cerca de, ya casi las cien patrullas, pero la mayoría ha sido donada por la iniciativa privada, gracias a la confianza en el gobierno de Leticia Herrera, porque así me lo han hecho saber. Y ahora hasta tenemos ya, con 286 elementos de la policía, cuando no contábamos con ninguno, y ahora ya hasta tenemos policía rural, que es la que se encarga de darle atención a todo el campo, y sobre todo, que nuestros lecheros, ganaderos, agricultores, estableños se sientan protegidos, y que no estén a merced de que les vayan a ellos a robar su ganado. Es importante con la parte productiva del ciudadano o del campo, que sienta parte de la misma ciudad, no sienta desplazados y ser otro ciudadano, uno de segunda, de primera. Es un ciudadano que también colabora, paga, produce. Claro, por supuesto. Estamos, bueno, nosotros colaboramos con ellos y con todos, y quiero decirle que estamos muy contentos, porque ellos mismos nos dicen que necesitan otra patrulla. Aquí está. Y ellos la donan, ellos ponen la patrulla para el ayuntamiento, pero además nos han donado bicicletas, nos han donado ocho motocicletas BMW para tránsito y vialidad, que no las tiene, yo creo que, otras ciudades grandes, otras ciudades grandes del país. Pero sí estoy muy contenta porque ha habido una respuesta de verdad, sobre todo de la iniciativa privada. Yo los invito a que todos trabajemos unidos, todos trabajemos de la mano y en conjunto. Gómez Palacio tiene que crecer, tiene que salir adelante. Y precisamente estamos esperando ya en esta misma semana que el señor gobernador nos visite para que dé a conocer ya y dar los nombres de las empresas que ya están instaladas prácticamente ya por abrir sus puertas en Gómez Palacio, que son tres y generará una cantidad de empleos alrededor de siete mil, quinientos, ocho mil empleos directos, entre las tres más los indirectos. Pero ya estas empresas ya están listas, son empresas sólidas, son capitales sólidos, no son capitales golondrinos. Se van a quedar. Se queda, se queda. Si no son de las que vienen y con sueldos bien remunerados. Es lo importante. Eso es lo importante. Y eso a mí me da muchísimo gusto. Ya nada más estamos en la espera de que el señor gobernador nos diga qué día informamos a la ciudadanía que ahí están estas empresas y que empiecen ellos a contratar ese personal. Con un centro de capacitación que tenemos en el ayuntamiento, nosotros capacitamos también al personal cuando vienen las empresas, en el ramo que sea, los capacitamos y se los entregamos a ellos ya capacitados, ya vamos a ser técnicos, como ellos quieran que se capacite para el tema de la misma empresa a lo que se dedica. Y también, bueno, pues, Chilchota mañana también hará un anuncio muy importante donde también, lástima que no me tocó en mi municipio, ¿verdad? Lástima, digo, por la generación de empleos, pero qué bueno, qué bueno que sea en nuestro estado, en nuestro estado de Durango, en otro municipio, que va a ser también una inversión muy fuerte, muy fuerte y eso me da muchísimo gusto, mucho, mucho gusto. Ya ellos, señor gobernador, dará esa información que va a ser en la capital y en otro municipio de aquí de Durango, donde se va, donde Chilchota va a invertir una cantidad importante, también va a generar muchos, muchos, muchos empleos. Y otro tema que, si me permites, que no es menos importante que los anteriores y que ya se nos pasó el tiempo. Nosotros dimos un plazo a la auditoría para que fueran revisadas de inmediato las auditorías que se hicieron en Gómez Palacio, a raíz de que sabemos y teníamos conocimiento de que había un faltante fuerte en Gómez Palacio de recursos. Ya las tuvimos, ya la pasamos aquí a la auditoría. No nos han dado una respuesta satisfactoria, no nos han dado, mejor dicho, ninguna respuesta. Entonces, quiero decirles, vamos a presentar la denuncia ante la PGR contra quien resulte responsable del desfalco que tuvo el pueblo de Gómez Palacio en la administración anterior y hasta donde nos permita la ley. No se haya permitido hacer esas auditorías. Comentaba, alcaldesa, un quinto eje que quería dar a conocer de estos cinco que estuvo manejando por cumplir. ¿A qué se refería este quinto? Este, el de la transparencia. Todos en este país, como funcionarios, y sobre todo quienes encabezamos un gobierno, la obligación de subir al portal de Internet en nuestra página todo lo que debe de anunciarse por lo de la ley de transparencia. Y creo que así lo estamos haciendo. Y si no, yo daré hoy mismo las instrucciones necesarias para que a partir de mañana estén todos los datos que se necesitan en este portal de Internet para que la ciudadanía nada más entre a la página de Presidencia Municipal de Gómez Palacio y vea cómo se están llevando las cosas, cómo se están manejando las cosas. ¿Puede decirse que Gómez Palacio sentaría precedente para el resto de los municipios? Sin ser presuntoso, ¿verdad? Se está trabajando solamente. Exactamente, estamos trabajando tal y como lo dijimos y que la transparencia en esta administración es fundamental. Y quien haya tomado un peso, un centavo, del pueblo de Gómez Palacio, yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Es, vamos a actuar nosotros presentando la denuncia y que las autoridades correspondientes se encarguen de ver quién lo hizo o no lo hicieron. Algo más, alcaldes. Pues agradecerles mucho esta invitación y bueno, pues disfrutar, agradecerle mucho al señor gobernador del Estado, José Rosa Saizpuro Torres, al doctor, presidente municipal, José Ramón Enríquez, por permitirnos estar aquí en este municipio, en esta ciudad tan hermosa como lo es Durango y bueno, pues seguiremos nosotros trabajando fuerte con AINCO, pero sobre todo con transparencia en Gómez Palacio para toda la ciudad. El trabajo que ha hecho ahorita el cabildo no es una casualidad, tiene que tener una fuerza orquestadora, tiene que tener un trabajo anterior para hacer ese cabildeo tan necesario en favor de la ciudadanía. ¿Qué es lo que tienen ustedes ahorita hecho que nos pudiera platicar? Sí, efectivamente. Nosotros siempre cabildeamos, es la palabra, y pondremos que el asunto que se trate en cabildo previamente haya sido analizado por todas las fuerzas políticas. El trabajo en comisión, ves. Exactamente. Primeramente en comisión, pero más allá, una reunión previa a la de cabildo para afinar cualquier situación que se pudiera presentar y afirmarla en los dictámenes correspondientes. Es decir, llegar a la sesión de cabildo ya con una unanimidad, que así ha sido durante toda la administración. Afortunadamente, hemos tenido bastantes coincidencias con todos los representantes de los partidos políticos y hemos logrado esa anonimidad que requiere el municipio. ¿Qué papel ha jugado la alcaldesa? El de liderazgo total. El de liderazgo total, porque ella jamás nos propondrá alguna situación que no esté conforme a la legalidad, pero sobre todo, ella siempre está pensando en ver el beneficio colectivo, el beneficio de la sociedad en su conjunto, y en ese sentido nosotros tomamos los acuerdos correspondientes para llegar a un punto de equilibrio y acordarlos en el cabildo. Ese es el secreto, ¿no? Ese fue el derrotero de campaña, que escuchar la propuesta de la población, esa es la que manda. Sí, efectivamente. Tan es así que somos innovadores también en el municipio. En el municipio es el único municipio del país que cuenta con una comisión de trabajo y previsión social a instancias y propuestas de la señora presidenta municipal, porque al llegar a la alcaldía nos dimos cuenta que las pensiones y jubilaciones se daban sin ningún sustento jurídico y creamos esta comisión a instancias de la señora presidenta precisamente de efectos de darle legalidad a todas, primero el respeto a los derechos de nuestros trabajadores, pero aparte de darle legalidad para que se cumpla con la normativa y puedan ser otorgadas las mismas. Que fueran acordes a su antigüedad, a los sellos de servicio y aquellas que son por cesantía también estuvieran debidamente fundamentadas. Ok. Háblenos también de las propuestas, bueno, lo que han logrado en este ya casi un año de labores, ¿qué es lo que han hecho producto de esta unidad? Bueno, sobre todo hemos llevado a cabo algunas reglamentaciones novedosas, el municipio no contaba con una gaceta municipal, en esta administración ya llevamos a cabo la creación de la misma, ya vamos a tener nuestro propio órgano de difusión, ya tenemos el reglamento de la gaceta municipal, ese es uno de los logros. también había una situación que no, que dejaba en dudas la función de la dirección jurídica municipal, se llevó a cabo ya el reglamento de la dirección jurídica y está ahora debidamente normadas las funciones y las atribuciones de todos y cada uno de sus jefes de departamento y del señor director jurídico. ¿Qué más interesante que ha... creamos también el instituto municipal de la mujer como es de dominio público para poder acceder a recursos es necesario la creación de institutos municipales que cuenten con las facultades amplias para poder acceder a muchos recursos que cuando llegamos también veíamos que los recursos nada más pasaban y no podíamos acceder a los mismos por lo cual la señora presidenta nos instruyó que analizáramos aquellos que fueran factibles de su creación el instituto municipal de la mujer ya es un hecho pero aparte están en proceso dos institutos más que es el instituto municipal de arte y cultura de Gómez Palacio y el instituto municipal de ecología y pretensión al ambiente que estamos ahorita en proceso de creación ¿sí? y como le comento también ya instituido de manera formal de hecho ya inició su trabajo lo que es la comisión de trabajo y previsión social que ya son los regidores y el pleno del cabildo quienes otorgan las pensiones es decir los representantes del pueblo son los que analizan la procedencia o no de dichas pensiones ¿cuántos trabajadores se han visto beneficiados con esta? se han visto beneficiados 10 trabajadores 10 es de reciente creación pero también estamos revisando aquellas que pudieran haber sido otorgadas de manera irregular ¿pasa los debidos ajustes? sí, efectivamente si hay personas que no cumplían con los estándares de requisitos legales pues habría que ver si existe algún detenimiento patrimonial en contra de los del el regidor ¿cuál ha sido el trabajo sobre el saliente que han hecho ustedes en las comisiones que presiden como pues no digamos minoría sino que es un poquito más ya el partido empieza a anotarse empieza a tener más arraigo y aparte ¿cuál ha sido el entendimiento que han tenido con las alcaldes ustedes para revisar ese trabajo que no ha sido fácil de unos cuantos meses y ya se nota en los ciudadanos la opinión de Gómez Palacio? en lo particular me toca presidir la comisión del rastro el impulso que ha dado la presidencia en este sentido ha sido muy importante porque a siete meses de la administración ya se está trabajando en la construcción de un rastro TIF que dé servicio a no sólo a Gómez Palacio sino a toda la comarca lagunera es un proyecto de gran envergadura que se prevé tenga una vida útil a 40, 50 años si te das cuenta y pudiéramos analizar teníamos 40 años que no hacíamos ninguna inversión o modificación al rastro municipal y hoy se están haciendo grandes proyectos y se está avanzando de manera decidida reconocer pues esa parte de integración también presidió la comisión de parques y jardines del municipio en la que desde que se inició la administración se estableció en la comisión y con el respaldo de la alcaldesa que se diera servicio y mantenimiento a todas las plazas y parques del municipio sin distensión anteriormente se tenía un candado para no dar servicio a aquellos fraccionamientos que no estaban entregados debidamente al municipio que esas son pues cuestiones legales que le tocan al municipio y a las constructoras pero no al ciudadano de tal manera que se está trabajando de frente a la ciudadanía y con un liderazgo muy firme por parte de la alcaldesa municipal hemos creado el reglamento para el Consejo de Ciudadanos de Seguridad Pública instalamos las comisiones obviamente los primeros 15 días y hemos hecho varias cinco comisiones concretamente de la de Seguridad Pública y lo que usted menciona es cierto tenemos una mayoría de 12 regidores contra los tres de oposición pero la verdad de las cosas es que el perfil de la ciudadana presidenta que ha sido de mucha apertura de mucha inclusión ha sido un reto para nosotros por la costumbre de que con la mayoría se puede ganar cualquier acuerdo aquí no aquí hemos trabajado de la mano de la presidenta con todos los regidores para lograr hemos tenido cerca de más de 30 reuniones de cabildo y en todos los acuerdos han sido por unanimidad unos otros más sencillos otros más difíciles pero todos incluyendo los de Hacienda por unanimidad eso es histórico en el municipio de Gómez Palacio ha dado la apertura para todos los proyectos políticos de cada uno de los partidos hoy en día en Gómez Palacio trabajamos con un solo fin por la dignidad de Gómez Palacio con el proyecto de la señora Leticia Herrera la apertura real incluso incluyente al 100% en cada una de las propias comisiones sin hacer distinguos de cuál partido somos ella lo está trabajando de manera directa para el beneficio de la propia sociedad para el beneficio de Gómez Palacio y bueno con un proyecto muy firme para sacar a Gómez Palacio de las condiciones en las que se encuentra y con ello nos da la apertura a todos los partidos a todos los partidos de hacer nuestra tarea la única exigencia que nos tiene es que lo hagamos lo hagamos bien lo hagamos con transparencia lo hagamos con honestidad y con buen trato a la ciudadanía el tema de la conformación del Cabildo y jugando una posición de oposición como es en mi caso regidor del Partido Acción Nacional desde un principio el compromiso que se hizo fue de trabajar por los mejores acuerdos para Gómez Palacio de trabajar sí siendo muy vigilantes de todo lo que sucede en la administración pero también ser muy objetivos tener discusión responsable acerca de los asuntos sobre todo acerca de la presentación de lo que tiene que ver con los estados financieros y que reflejan la situación de la economía del municipio y en eso hemos sido muy participativos en las comisiones como en la de Hacienda donde tengo la fortuna de estar y al final si uno se pone el objetivo de trabajar por el municipio el tema de los colores va quedando un poco de lado porque el compromiso es con la ciudadanía siguiendo el ejemplo también de nuestro señor gobernador que es panista y que ha sido muestra de trabajar con los municipios como lo ha hecho con Gómez Palacio sin distingo de colores hemos tratado de trabajar con esa filosofía y de colaborar de manera responsable con los compañeros del Cabildo y con la señora presidenta Bueno, primero comentarte que estoy muy agradecido con la señora presidenta Leticia Herrera por la oportunidad que me dio de poder presidir la Comisión de Ecología y la Comisión de Salud y Prevención Social en el tema de la Comisión de Ecología ha sido una dinámica muy interesante haciendo una sinergia importante con el director y con el Instituto de Ecología y mencionarte uno de los temas importantes y que estamos marcando un precedente en este tema de ecología y de protección al ambiente es que hace unas semanas tuvimos una reunión con los municipios los encargados de las comisiones de ecología y los directores de ecología de los municipios de Lerdo Mapimí lo tuvimos en las instalaciones del Parque La Esperanza en la ciudad de Gómez Palacio para ver la ruta crítica de la declaratoria de reserva ecológica de la Sierra del Sarnoso y comentábamos ahí los regidores y los directores que esto jamás se había dado y esto marca un rumbo importante y como te comento un precedente gracias a la visión y la confianza que nos ha dado la señora presidenta como ya lo mencionaban algunos compañeros regidores pues ese gran ejemplo entonces en el tema de salud y prevención social acuérdate que hay empresarios que han han descargado su compromiso con la señora presidenta en esta administración pero no solamente los empresarios las organizaciones civiles que hay una que se acercó que ha trabajado en la ciudad de Torreón en la en la en el tema de VIH y que se acercaron a la comisión de salud y que hoy en día ya están trabajando en Gómez Palacio porque les interesaba trabajar bastante con la señora alcaldesa Leticia Herrera y en otro tema de comisión de salud y prevención social desde hace muchos años no se hacían campañas de esterilizaciones gratuitas que es un problema de salud pública debido a la cantidad de perros en condición de calle y en esta administración se han hecho campañas de esterilizaciones gratuitas tanto en perros y gatos y esto se hace de manera permanente en el centro de control y bienestar animal de lunes a viernes y comentarte que la comisión está trabajando en un reglamento de protección animal moderno e incluyente que incluso en las mismas comisiones de salud y prevención social hemos invitado a los encargados de los albergues y a los rescatistas y se está tomando en cuenta a ellos para la realización de este nuevo reglamento de la mano con la subdirectora de control y bienestar animal Aide Varela y el director jurídico Rafael Rivas Galindo que por cierto comento que son personas profesionales en el tema y que habremos de presentar este nuevo reglamento en los próximos meses Gracias 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 por ver el video.